153 árboles de diferentes especies fueron plantados en la comunidad del tanque de Antiguo Cuscatlán como parte de una campaña de reforestación impulsada por la comuna. Mire, es una actividad de reforestación en todo el municipio. Esta es una segunda parte que se está realizando ya y creemos que podemos llegar a resembrar, como decimos, alrededor de 5.000 árboles en el entorno de nuestro municipio. En el lugar se sembraron árboles de maquilisguat, naranjo valencia, marañón japonés, tamarindo, entre otros, según detallaron autoridades. ¿Por qué este tipo de árboles también? Es parte de la alimentación a futuro, que eso se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces necesitamos que en estas áreas también tenemos esa oportunidad. Nuestra alcaldesa, junto con el consejo, hay bastante preocupación e interés porque el municipio sea uno de los que vayan a la vanguardia de este tipo de actividades, proyectos que benefician el ambiente climático que estamos viviendo. Solo en lo que va del 2019, las autoridades de dicha comuna reportan la siembra de unos 700 árboles como parte del compromiso con el medio ambiente, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.